El acuerdo YPF-REPSOL, aquella premonición del editorialista que podría ir hasta 16 años a la cárcel por encubrimiento agravado de una asociación ilícita que espiaba funcionarios, fue demolida por la realidad. En el diario La Nación del 30 de abril de 2013 por Carlos Pagni, el acuerdo del gobierno con Repsol envía muerta. Las negociaciones entre el gobierno y Repsol para reparar a la petrolera española por la confiscación del 51% del paquete accionario de YPF, han fracasado. Nos complace informar que el gobierno argentino y Repsol alcanzaron un acuerdo de compensación por la expropiación de YPF. El acuerdo del gobierno con Repsol envía muerta. Repsol, y lo acaba de confirmar con un comunicado, aprobó el texto de un acuerdo de solución amigable y avenimiento de expropiación con el gobierno argentino. Ha sido una posibilidad de tomar un activo estratégico a un valor que es muy razonable, en bonos a 10 años, así que es una decisión importante también porque se retiran los juicios cruzados que había entre Repsol y el Estado, se retira el juicio de Repsol contra Chevron y se habilita la llegada de nuevas inversiones. De ahora se puede esperar algunos acuerdos con otras petroleras internacionales para la inversión en vaca muerta. Y digo con inversiones porque Repsol no hacía inversiones en vaca muerta. Y esto es fundamental porque esto es lo más importante a mi entender, que es la recuperación de activos estratégicos en búsqueda del autoabastecimiento energético. Mirá, si esta operación lo hubiese realizado un grupo privado, se encontraría tanto en los grandes titulares de los diarios nacionales e internacionales que ha sido una excelente operación financiera por parte de ese grupo privado. Como no es un grupo privado desde el Estado argentino, bueno, la verdad que lo minimiza. Los medios dominantes siguen repitiendo aquella mentira que ya fuera desmontada. Hay muchísimos que han tomado por válido algo que se inventó, que yo había dicho que no le íbamos a pagar a Repsol. El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, hace dos años dijo que no se le iba a pagar ni un solo dólar a Repsol. Kicillof dijo que Argentina no iba a pagar ni un solo dólar. Había dicho nuestro amiguito Axel, ellos nos van a tener que pagar a nosotros. Salió al revés. Esta historia comenzó con el mismo Axel Kicillof en el Congreso de la Nación diciendo que Argentina no le iba a pagar ni un solo dólar a Repsol. Kicillof en ese momento era el viceministro de Economía, dijo, había ido a Senado, dijo no se le va a pagar nada. Kicillof vino con una formación marxista, está modificando su pensamiento porque él fue el ideólogo de la expropiación de YPF y él fue el que decía en su momento que no solo no había que pagarle nada a Repsol. Te reitero, de Repsol es un excelente negocio financiero, teniendo en cuenta que en principio no iba a cobrar nada. A los españoles por pillos los echamos con patadas en el trasero. Siempre queda bien agitar la bandera nacional y más si te aseguran que a Repsol minga. No le vas a dar ni una moneda. Te dicen que no van a pagar un peso como para que aplauda la gilada y después terminamos pagando todos los estropicios que se hacen demagógicamente en nombre de la bandera. No sabemos qué posición va a tener los diputados del Frente para la Victoria que aprobaron una expropiación hace un año y medio con una posición totalmente, digamos, ya te digo, con el compromiso de no se iba a pagar ni un solo dólar a Repsol. Axel Kicillof dijo no se le va a pagar un solo dólar a Repsol. Y yo dije no le vamos a pagar lo que ellos piden. Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? Es la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones. Lo que se le va a pagar a Repsol está dentro de lo que se marcó en aquel momento. Y yo pido que también se le ponga seriedad a la cosa, porque si lo que dicen es contradictorio, no saben cómo decir que es contradictorio. Entonces dicen que yo dije que no le vamos a pagar. Nunca dije eso y lo toma, lo larga uno y después lo agarra el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y la verdad que yo tendría que ir por la calle hablando con millones de personas diciéndoles mentira, mentira, mentira. Capítulo aparte para un doble papelón de Bonelli. Porque en otras dos ocasiones más siguió repitiendo la mentira, pero hasta los informes de su propio canal lo desmintieron. Kicillof habló y ponderó el acuerdo exactamente lo contrario a lo que dijo, no en un pasillo, no en una radio, no una cosa de un momento, sino cuando se estatizó, mira, vamos a escucharlo, este giro homérico copernicano que hizo el Ministro de Economía. A ver. Que esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real, no le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Bruffaut, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. La situación del gobierno cambió en 180 grados hace menos de dos años, no en una declaración así al paso, sino en el Congreso, dijo exactamente lo contrario. Además dijo que no había que pagarle ni un solo dólar a Repsol. Esto pasaba en abril de 2012. Así es. Que esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real, no le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Bruffaut, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? Dijo que no había que pagarle ni un solo dólar a Repsol. Para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real, no le vamos a pagar lo que ellos dicen. Curioso es el caso de un La Nación que es más brufauista que el propio Bruffau. Mientras el CEO de Repsol utiliza la palabra expropiación, figura que da lugar a resarcimiento económico, las huestes de Mitre, Zaguer y Lanata optan por confiscación, que no conlleva dicha reparación. Llegar a un acuerdo amistoso en este contencioso, que ya llevaba dos años en operación, digamos, pues me parece que es enormemente positivo. Todos estamos muy satisfechos de este acuerdo. El Consejo de Administración ha estudiado con muchísimo detenimiento las distintas opciones que había. Lo hemos seguido a lo largo de todas las sesiones de los Consejos de Administración que hemos tenido hasta ahora, desde el primer día que nos expropiaron. Nuestra voluntad, como siempre hemos dicho, ha sido llegar a un acuerdo. En la etapa del diario La Nación de hoy, a casi dos años de la confiscación de YPF, Desde el primer día que nos expropiaron. A casi dos años de la confiscación de YPF, el Grupo Español aceptó la oferta argentina. ¿Por qué insiste con la palabra confiscación? Justamente está titulando a la Nación que vamos a pagar 6.000 millones. ¿Por qué usar la palabra confiscación que es totalmente incorrecta? ¿Por qué usa confiscación, mi amigo? ¿Qué curiosidad? Me daría ganas llamarlo y preguntarle. ¿Por qué no usa expropiación? ¿Qué cambia? Está claro que la Nación no está de acuerdo con que se expropie nada. Está claro que la posición ideológica de la Nación implica que lo mejor hubiese sido que Repsol continúe controlando YPF. El dato revela un acuerdo después de esa confiscación de 2012. Es expropiación. Y sí, porque fue una ley. Claro, llamar a confiscación no implica pagar. Es increíble como algunos medios inventan palabras, ¿no? ¿Confiscación no fue? No, fue una decisión del Estado Nacional. Si hubiera sido una confiscación no la estarían pagando. Claro. También se podría usar la salvación de YPF, porque con Repsol la empresa era un desastre y se salvó. Obvio. Entonces también se podría... Bueno, igual así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!